¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal y es que hemos venido a Lefties para ver todas las novedades que han traído y ya os aviso que es todo espectacular y a mí me han encantado un montón de cosas, así que ¡acompáñadme! Vamos a empezar con este vestido en color amarillo, ya veis que este estampado se va a llevar mucho esta temporada el vestido es largo hasta abajo, hasta los pies y tiene un precio de 17 euros con 99 seguimos con dos vestidos más básicos ya que son en tonos lisos, unos en color fucsia y el otro en color azul ya veis el detalle que lleva en las mangas y el largo de estos vestidos es por encima de la rodilla además tiene un precio de 9 euros con 99 más vestidos estampados y este en este caso lleva en la cinturilla esa cinta para poder ajustarla y aquí tenemos el mismo modelo pero en dos colores distintos de este modelo os voy a destacar que es muy elástico y que tiene un precio de 17 euros con 99 continuamos y que me decís de este lo colorido que es, todas las flores que lleva estampadas además es súper económico, cuesta tan solo 12 euros con 99 y detallas lo tenéis desde la XS hasta la XL pasamos a este tipo de camisas que son bastante largas y que por lo tanto podemos llevarlas perfectamente con unos leggings o con algún vaquero ya es a gustos en este caso vamos a encontrarlas en liso y también a rayas todos estos modelos que estéis viendo tienen un precio de 12 euros con 99 así que ya veis que es ropa muy muy económica vamos a seguir viendo el punto en las tiendas y en este caso el leftist vamos a encontrar estas rebecas que son exactamente todas el mismo modelo pero lo que cambia son los colores, son distintos colores y el color para mí más bonito es este, este verde tiene un precio de 9 euros con 99 yo las veo bastante anchitas, dan bastante talla seguimos viendo desde la talla XS hasta la XL y además podemos acompañar estas rebecas con estos jerseys de punto que son desmangados y además tienen ese cuello subido que a mí tanto me gusta el precio de estos jerseys es de 8 euros con 99 y yo creo que quedaría este conjunto genial con algún vaquero o algún pantalón negro además podemos terminar de hacer el look con este tipo de sandalias estas no sólo están en este color verde sino que además las tenemos en tono beige y además en color negro tienen un tacón bajito y ancho que lo va a hacer que sean más cómodas y tienen un precio de 15 euros con 99 además llevan esa pulsera alrededor del tobillo para poder llevarlas bien enganchadas otro tipo de zapato que he encontrado ha sido este de aquí y lo he encontrado en dos colores lo he encontrado en negro y en color marrón ya veis las hebillas que lleva en la parte de arriba doradas tiene un precio de 15 euros con 99 este pantalón vale 14 euros con 99 y lo vamos a encontrar en todos estos colores además una de las cosas que me ha gustado de este modelo de pantalón ha sido la cinturilla y es que lleva mucho elástico y eso lo va a hacer muchísimo más cómodo están trayendo bastantes pantalones de este tipo de modelo y eso me ha gustado mucho porque lo hacen muy muy cómodo en esa zona y ya era hora que sacaran modelos de este estilo ya veis que la parte de abajo es pitillo y el tejido que tiene es muy fino e ideal para ahora para la primavera más calzado que me encuentro por aquí y son estas sandalias ya veis que la parte de delante es una lazada un poco acolchada y que seguimos viendo ese tacón ancho pero este es todavía un pelín más alto que los zapatos que hemos visto anteriores ya veis que este modelo pues lo tenemos en tres colores continuamos con unas camisetas originales y es que tienen en la parte del pecho ese descubierto estas son ya de manga corta y cuestan 5 euros con 99 nos vamos a encontrar colores tan potentes como es este color fresa tan subido pero si queremos pues tenemos el color blanco o el clásico negro junto a estas camisetas he encontrado otro modelo pero todavía un poco más corto es más tipo top y es este de aquí este cuesta un poquito menos vale 4 euros con 99 y vamos a encontrar tonos tan divertidos como este de rayas el detalle que tienen estas camisetas es ese fruncido que lleva en las mangas y también en la parte de debajo ya veis que tienen el cuello bastante cerrado y que además la vamos a encontrar a rayas que sería este modelo ya que son camisetas tan de sport vamos a encontrar estos zapatos justo al lado de estas zapatillas y es que van a combinarle genial a este tipo de camisetas tenemos este modelo en color negro y además también en blancas tienen muy buen precio ya que cuestan 17 euros con 99 y ya veis que tiene una plataforma bastante alta de las camisetas más económicas que he encontrado en la tienda en este caso han sido todos estos modelos todos tienen exactamente el mismo precio y es que valen 2 euros con 99 ya veis que los mensajes que llevan en la parte delantera son todos muy divertidos por la parte de detrás son totalmente lisas detrás no llevan absolutamente ningún dibujo ni nada pero me parecen ideales para el día a día y además este precio es que es espectacular justo al lado de estas camisetas también he encontrado un modelo de zapatilla que me ha parecido muy original y es este de aquí y mirad son blancas pero lleva esos colores en la parte trasera ese tono azul y rosa y también los cordones los tiene en blanco valen 17 euros con 99 y por la parte de arriba he encontrado todavía más camisetas y serían estos modelos es que me estoy asegurando porque no me creo que valgan tan baratas pero sí, sí que cuestan súper barato y además tenemos esta en negra por ejemplo con esas letras de colorines que para mí ha sido una de las que más me han gustado más modelos de pantalones primaverales y en este caso tenemos este modelo en todos estos tonos lo encontramos tanto en liso como en estampado y ya veis que lleva además su cinturón incorporado lo que es la pierna son muy pitillo y cuestan 15 euros con 99 un conjunto de dos piezas muy cómodo que he encontrado ha sido este en este tono marrón ya veis que la parte de arriba es bastante top y luego tendríamos el pantalón que es este de aquí es un tejido muy fino además es súper económico ya que el pantalón cuesta 12 euros con 99 os pongo en la parte de arriba para que veáis el conjunto completo como quedaría y es que la parte de arriba vale tan solo 8 euros con 99 y además para poder finalizar este look creo que estas zapatillas le quedarían genial ya que sigue teniendo esos tonos marrones he encontrado estos bolsos pequeños en los que llevan dos cremalleras ya veis el detalle que lleva en las orillas y es que son todo perlitas además lo he visto ideal que lleve dos cremalleras porque creo que en una parte podemos meter perfectamente las monedas y por otro lado podemos meter temas de billetes y tarjetas este bolso lleva ese tono perlado tan chulo y tiene un precio de 9 euros con 99 además lleva de correa esta cadena y también lo tenemos en color rosa y en este caso es este modelo de aquí que ya veis que es un rosa bastante apagado y que lleva la cadena por supuesto al igual que el otro para poder llevarlo y seguimos con este tipo de camisas son estampados muy peculiares y que llaman mucho la atención pero vamos a empezar por esta por la de las cebras algo para destacar en este tipo de camisas es que son muy anchas dan mucha talla y además tienen una tela muy fina así que son muy fresquitas los tres modelos que estáis viendo cada una valen 12 euros con 99 ya veis que esta tiene el fondo blanco y luego esos estampados africanos y por último tendríamos este modelo que lleva en la parte delantera ese bolsillo y que es un color verde muy elegante continuamos con nuestras compras y seguimos con esta sudadera mirad que preciosidad en la que están Mickey y Minnie juntos esta tiene un precio de 15 euros con 99 pero es que lo que estáis viendo es la parte de atrás de la sudadera si este estampado tan grande estaría en la parte de detrás así que os la voy a girar para que veáis la parte delantera como es ya veis que por este lado es más discreta y tan solo lleva esas letras a un lado luego tenemos esta camiseta en este tono azul marino y mirad como destaca ese color amarillo este modelo es bastante corto ya que es tipo top y aquí tenemos unas zapatillas de Mickey estas son tipo bota y mirad el interior que chulo es este modelo de zapatilla lleva bastante plataforma y tiene un precio de 24 euros con 99 que mejor que combinar esas zapatillas con esta sudadera aquí continuamos teniendo a Mickey y Minnie en tamaño grande ya veis que además de llevar la etiqueta con el precio lleva otra etiqueta también muy divertida en la que tiene el mismo estampado que lo que es la prenda y luego tendríamos esta camiseta que ya veis que en la parte de delante y la parte de detrás lleva exactamente los mismos dibujos esta camiseta es bastante larga y cuesta 9 euros con 99 también he encontrado estos monederitos de Mickey y es que tienen un precio de 7 euros con 99 también tenemos a Minnie por supuesto en ese color verde de monedero y como no pues vamos a tener por aquí a más Mickey y Minnie y es que tenemos esta sudadera pero es que fijaos bien en los laterales de las mangas y es que tiene esos corazones tan chulos que la hacen que destaque un poquito más esta sudadera pero no solo tenemos la parte de arriba sino que también han traído el pantalón a juego que ahora enseguida vamos a ver esta sudadera vale 12 euros con 99 aquí he encontrado las zapatillas para ir totalmente a conjunto que son totalmente blancas pero llevan a ese Mickey en negro así que bueno el dibujo es bastante grande pero sin embargo la zapatilla pues los colores son bastante básicos y este es el pantalón del que os estaba hablando que es el conjunto de esa sudadera tan chula este pantalón vale 12 euros con 99 y ya veis que apenas ya tiene nada de afelpado así que es perfecto para el tiempo que viene ahora y tenemos también estas zapatillas tipo bota de Mickey que son en color negro y que ya veis que lleva esa puntera en tono blanco que valen 24 euros con 99 y aquí tenemos pues un vestido este es un vestido chandalero de los que digo yo y ya veis el estampado que lleva en la parte de delante por detrás es totalmente liso no lleva ningún dibujo dejamos un poquito a Mickey y a Minnie a un lado porque he encontrado esta sudadera que tiene su estampado es en color rosa es un color rosa muy fuerte esta cuesta 15 euros con 99 y pues tiene su capucha y por aquí pues bueno tenemos al pato Donald pero es pues negra y lleva ese pequeño estampado en la parte del pecho en la parte de delante me ha asegurado de que detrás no lleve absolutamente ningún dibujo y exacto detrás es totalmente lisa y luego tenemos pues esta sudadera de aquí de Bambi mirad que maravilla de pijamas están llegando a Lefty's son todos para mí preciosos la verdad es que me costaría elegir son de pantalón largo y la parte de arriba también es manga larga pero son de algodón cuestan 15 euros con 99 la mayoría excepto alguno como es el caso de este que cuesta un pelín menos que cuesta 12 euros con 99 además para poder acompañar a estos pijamas han traído ya estos modelos de zapatillas y la verdad es que se ven muy cómodas hasta aquí nuestra visita te espero en el próximo vídeo